No hay nada como la decoración navideña. Por eso, hoy os enseñamos cómo preparar unos jarrones muy elegantes para darle un toque especial a cualquier estancia. ¡Muy sencillo! Empezamos retirando con cuidado las etiquetas de la botella con la que vamos a trabajar. A continuación, con la pistola termoselladora de Parkside, vamos a añadir relieve y textura a nuestra botella, haciendo el diseño que más nos guste. Cuando la silicona esté seca, aplicamos el spray blanco como base para toda la botella. Para acabar, llenamos un barreño con agua y vertemos esmalte de uñas. Antes de que el esmalte se seque, introducimos nuestra botella hasta la altura del cuello. La sacamos inmediatamente y esperamos a que el esmalte se adhiera bien a la botella. Lo dejamos secar y... ya podemos colocar nuestras flores favoritas. Esta Navidad marca la diferencia.